Hablando precisamente de familia Mariana Garza, fíjense, vamos a cambiar de tema. Tiene una identificación muy especial con sus personajes. En esta ocasión va a revivir la difícil experiencia que tuvo hace varios años al perder un bebé. Ella, con mucho dolor, habla de que la marcó en muchos sentidos. Mire usted. El charco inútil es el título de la obra de teatro que Mariana Garza protagonizará a partir del 27 de enero en el Teatro Helénico. Una historia en la que su personaje se enfrenta a la soledad y el dolor tras la pérdida de un hijo. Ante este panorama, la actriz se sinceró con la prensa al confesar que hace un par de años perdió un bebé con tan solo tres meses de embarazo. Sí, es el dolor más, físicamente el dolor más fuerte que he sentido en la vida. O sea, una contracción de expulsar un bebé, ay, cuando le dicen producto yo siento muy raro, pero sí era a las 12 semanas, entonces sí era afortunadamente muy pequeño. Y fue muy complicado. El dolor muy fuerte, la sensación, o sea, después de tener contracciones y dar a luz a dos niñas, y lo primero, tener contracciones para un ser que no está vivo, sé lo que es, sé perfectamente qué diferencia hay. No solamente de la sensación, sino del nivel de dolor, el esfuerzo que hace el cuerpo mecánicamente para expulsar un ser que no está vivo. Mariana Garza considera que nunca ha requerido tomar terapia psicológica, pues a través de sus obras de teatro desahoga sus sentimientos. En lugar de pagar terapeutas, he hecho personajes, y siempre me ha sucedido que en el momento exacto a mi vida llega la historia y el personaje que yo necesito para poder lidiar con lo que me está pasando. Y es muy, muy impresionante que te pongan el cuerno y cantar Besos de Ceniza. Que, ¿sabes? Que tengas una situación con mamá y hagas una novela en la que resulta que encuentres a tu mamá en la calle. Este, que... No sé, cada uno de los personajes que he hecho, te puedo decir, tiene una resonancia enorme conmigo. En ese sentido, Mariana recuerda que la obra de teatro Pequeñas Grandes Cosas la ayudó a no sufrir tanto la muerte de su tío, el actor Jaime Garza. El personaje decía, todos nos vamos a morir, así que, ponte las pilas. Y cuando yo lo dije, viniendo de galloso, de que se acaba de morir Jaime, o sea, es algo que... que no planea. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Mucho sentimiento a flor de piel, ¿no? Tiene... Ella y muchos actores, al final, las vivencias son las que los hacen grandes también en el escenario y que tener esa capacidad de transmitirla, pues no cualquiera. De hecho, Victoria Rufo en alguna entrevista una vez comentó que creo que es de las actrices que más ha llorado a lo largo de su carrera. Decía que ella, pues, terminó matando en su mente a toda su familia para poder llegar a ese sentimiento y a esas lágrimas que hasta la fecha se le aplauden. Creo que Victoria Rufo es de las actrices que mejor llora en escena. Claro, y también ocurre todo lo contrario. Cuando vives un duelo personal y tienes que estar feliz en la pantalla, pues duele un montón, ¿no? Cuando tienes una pérdida y tienes que estar cantando en un escenario, es cuando dicen, el show tiene que continuar y tú hacer un poquito de lado de tus sentimientos para darlo todo para el público. Sí, un besote a Mariana Garza que además siempre ha sido también muy abierta y siempre ha platicado de todo eso que le mueve, todos esos sentimientos a los medios de comunicación. Es una apasionada del teatro y a ella le encanta que a través de sus vivencias pues también la gente vaya a sentarse en esa rutaca, ¿no? Felicidades para este nuevo proyecto que arranca con nuestro querido Alberto Estrella.